Es el alimento para muchas personas en todo el mundo, ya sea enriquecido con mantequilla y mermelada o remojado en una salsa. Una deliciosa tentación difícil de resistir. Queremos apostarles que no podrán resistirse a la oportunidad de descubrir en qué consiste la manufactura de su pan de cada día. El horno de pan de cada día Como en la Edad Media, el pan se convirtió en el alimento principal de Europa Occidental. El pan de varios granos está hecho con numerosos ingredientes, como semilla de lino, trigo sarraceno, soya y mijo. Esta rejilla protectora evita que elementos extraños caigan accidentalmente al recipiente que recibe unos 600 kilos de harina. Los ingredientes triturados en un molino se guardan en estos 36 enormes depósitos. Se empieza mezclando los ingredientes. Estos abrevaderos sirven para fermentar la levadura, un proceso que demora tres horas. La fermentación hace que la masa crezca considerablemente. Esta enorme mezcladora revuelve la masa durante unos ocho minutos. Cuando está homogéneo, el contenido se vacía en un ancho recipiente. La masa pesa mil kilos, casi una tonelada. La masa se traslada a una plataforma que está sobre el separador. Al fondo de la máquina, una pequeña apertura deja que la masa salga. Dos brazos mecánicos cortan la masa en dos trozos iguales y se forman 192 trozos por minuto. Luego la masa cae a una cinta transportadora. Aquí los trozos de masa se convierten en bolas que se pueden trabajar con mayor facilidad. Las bolas de masa se cubren de harina para que no se peguen durante su transporte y mientras se moldean. Aquí las bolas de masa salen y van al molde. Durante el transporte, la masa permite que actúe la levadura. Enseguida la masa se dobla y enrolla. La máquina puede sostener 3 por segundo y un total de 11.500 por hora. La masa se enrolla al tamaño exacto y cae en los moldes de horneado. Aquí vemos la fabricación de panes para hot dog. Estas bolas deben moldearse al tamaño adecuado y fermentarse antes de ser moldeadas. Aquí se moldean los panes para hot dogs. Los trozos de masa no deben tocarse entre sí, por lo que se apartan con un pequeño brazo mecánico. Ahora, regresemos a la producción de pan de varios granos. Depositados al fondo de los moldes, los trozos de masa se aleudan durante una hora a 42 grados centígrados y a un 70% de humedad, horneándose luego por 20 minutos a 255 grados. Cuando están cocidos, los panes adquieren un apetitoso color dorado. Un sistema al vacío saca los panes de sus moldes y se depositan en una transportadora para que se enfríen. Un sistema de guía se ocupa de transportar los panes a diversos sectores de la panadería. Cuando están fríos, los panes van a la rebanadora, que los corta en 65 tajadas por minuto, con cuchillas de acero de 2 metros de ancho y 40 centímetros de largo. Estas cuchillas se cambian cada dos semanas. Se envasan 65 panes rebanados por minuto. Ahora están listos para su despacho. Han pasado unas 5 horas y media entre la preparación de la harina seca y el envasamiento del pan horneado.